Con una solemne ceremonia efectuada la mañana y tarde de este día lunes, la Federación Ecuatoriana de Fútbol inauguró oficialmente la Casa de la Selección. Gran esfuerzo ha significado construir esta casa, pero lo hemos hecho con mucha alegría y hoy vemos que todos esos esfuerzos valieron la pena. Organismos como la Alcaldía de Quito, la Confederación Sudamericana de Fútbol y la FIFA contribuyeron para que este edificio sea una realidad. En tal virtud la Federación entregó condecoraciones con el collar de la matriz del fútbol de Ecuador, reconocimiento que también se hizo trascendente para el gobierno ecuatoriano en la persona del presidente constitucional de la República, economista Rafael Correa Delgado. El fútbol es la gente, el fútbol es la pasión, es el grito enardecido y sin embargo no violento, porque el fútbol debe ser la paz. En este mismo acto, la Confederación Sudamericana de Fútbol entregó una de sus máximas condecoraciones para el señor Rodrigo Paz Delgado, siendo la cabeza visible de los éxitos de liga en los últimos cuatro años, especialmente en el campo internacional.